Bueno chicos, recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano, chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo ¿Qué os pasa? Nah ¿Qué queréis? La carta ¿Qué carta? De la carta de aquí De Panini, de Adrenaline ¡Sí! ¡La carta de Panini, Adrenaline! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, bueno chicos, muy buenas a todos futboleros, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Bien, vamos a abrir tres sobres cada uno, ¿vale? Le voy a poner esto aquí Ahí, le voy a poner esto... Ahí, venga Vamos a abrir tres sobres cada uno Tres sobres Adriana, tres sobres Jesús Y tres sobres yo, ¿vale? Vosotros en los comentarios tenéis que poner quién ha sacado los mejores sobres, las mejores cartas ¿Quién empieza? ¡Yo! ¿Tú no? ¿Tú que luego vas a querer abrir los toros? De pequeño a mayor ¿Empiezo yo? Tú te los tuyos aquí Y tú te los tuyos aquí A ver, empiezo yo chicos Venga Tengo aquí la tijerita Para cortarlo ¿Por qué no queda cortada? Es que no lo es Es así más fácil A ver, ya lo tengo abierto A ver A ver, a ver qué me ha salido A ver, a ver, a ver Mala suerte Mala suerte Mala suerte, ¿por qué? Porque quiere que me salga una más buena Bueno chicos, veremos A ver, a ver Ya sabéis que Panini trae las mejores cartas Un super drag Son unas nuevas cartas que salen Un nuevo modelo Super drag No, no es Grisma Es Jiménez Jiménez Toño Ramírez De la Raza Sociedad Escudero de Sevilla Vigas de las Palmas Ojo Toti Ojo Toti Luzka Modri El de Madrid Es Toti del Madrid El de Madrid Este también es el Madrid Carvajal Venga, siguiente sobre A ver De momento he sacado un Modri ahí Y Carvajal Mira que lo he cortado Y no puedo ni abrirlo He sacado un ahí Ojo, ojo Raúl García Ídolo Ahí tenéis Vamos, vamos Davison Del Alavés Deportivo Alavés Carlos Martínez De La Real Sociedad Buena temporada de La Real Chicos Rosales Del Málaga Diop Pape Diop Si no me equivoco, ¿no? Pape Diop Adriana, ¿qué hace? Del Español Y Sidney del Depo Alguno esté sobre un poco Light Por así decirlo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Si saca alguien del Barça Del Granada Bueno, bueno, bueno Se han trodido antes sale ¡Porterazo! Ahí Mara André Ter Stegen El alemán del Barça El de Barça Ojo, un saludo para 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 Rubén Castro Rubén Castro del Real Betis Y tu Raspe de Athletic Club Ahí está No sé quién de Granada Cuenca de Granada Está haciendo spoiler ahí la niña Sergio Álvarez del Sporting de Geekhobe Y tú de Duecop También del Sporting de Geekhobe Duecop, Duechop ¿Conseguís? ¡Toma, Lopi! Saludos para Lopi Ahora te toca a ti Venga, te lo voy a abrir Venga, para que tú puedas abrirlo Tú puedas sacar Lo he abierto A ver Papá, lo he abierto Las tijeritas Las tijeritas, Jesús Yo lo he abierto, papi, mira Aquí está el tijeritas Venga Yo lo he visto Liga Santander Toma, toma, toma Este primero Este primero Toma Papá, yo lo he visto Liga Santander Y tú no hagas más spoiler Hoy, 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 hoy Jesús, ¿Quién es ese? Del Madrid Del Madrid Morata Morata Toma Ahora enseña a este ¿Quién es? De Enséñalo Musaco del Villarreal Ahí está Enseña ahora a este Que se quiera de las palmas Johnny del Málaga Enseña a este Lora del Sporting de Gijón Iker Muniain de Athletic Club Y Godín Diego Godín del Atlético de Madrid Bueno No está nada mal Jesús Otro sobrecito Venga Aquí va a tocar ¿Qué va a tocar? Está nervioso Está nervioso Está nervioso Venga, venga A ver, a ver Venga, ¿Quién es? ¡Anda! Sergio Rico del Sevilla Enséñalo Ahí está Sergio Rico del Sevilla Correa del Atlético de Madrid No, es No, no No es No es No es No No Araujo De Las Palmas A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Oriol Riera Dos a una Enséñalo eso Ahí está Oriol Riera Galvez Que gran ahí No, pero juega en el Eibar Enséñalo eso Enséñalo ahí A la cámara Bien Y ahora Mira quién te ha tocado ¿Del Madrid? ¿Del Madrid? ¿Eso es tu equipo? Pero Casi ¿Eso es tu equipo? ¿Tú eres del Madrid? ¿O eres del Barça? No, eres del Barça Pero papá Casilla Es del Barça Que quede claro Pero Casilla sigue jugando Es Casilla Casilla No, 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 no Y último Vamos a ver Su Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Enséñalo ahí Pío Desisto Ahí está Ídolo del Celta Vieto Superclado de Sevilla Enséñalo Ahí Que se vea bien claro Vieto Aquí Mosquera Del Depo Enséñalo Jesús por ahí Anda Pedro Mosquera Savic Enseña a Xavi A Savic Del Atlético de Madrid Ahí está Del Atlético No del Madrid Del Atlético Toma Víctor Rodríguez Enséñalo Enseñalo Jesús Víctor Rodríguez Ahí está Del Sporty Y Pedro de León De Leibar Y ahora le toca a la Tata No, ya lo hemos visto todo Ahora te doy otro Toma esta carta Para ti Jesús Enséñalo El Mercado Del Sevilla Saludos para Sevilla A ver, ¿qué más? De La Palma Montoro Montoro Saludos para La Palma Saludos Diego Rico Diego Rico De Leganés De Leganés Saludos para Leganés ¿Me enseñe bien la carta? Ahí está, Leganés ¿Qué más? Ahora para La Real Sociedad Saludos para La Real Sociedad Carlos Vela Carlos Vela ¿Qué más hay por ahí? Para Rubén de Celta Saludos Ah, ese se lo sabe ese escudo Y ese es De Joel de Leibar Bien Abre otro Ana A ver ¿Tienes ahí? Todas estas cartas Para mi niño Toma, para ti Anda que chula Sigue Que lo va Venga Toma Déjalo Déjalo Mira, está todo duro Eh, no conseguí Ahora te di a ti otro A ver quién es Cancelo Supercraft de Valencia Saludos para toda Valencia Ahí está Saludos para Valencia Es Marcelo De Real Madrid Saludos para Madrid Y ese es Toti ¿Eh, Marcelo? Uy, uy, uy Bueno Alberto Se llama Bueno porque será Bueno De Granada Ahí está Saludos para Granada Me saludo a mí misma Porque soy de Granada ¿Qué más? Eh... Gorka y lazo Del Atlético 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 de Bilbao Ahí está Saludos para el Atlético de Bilbao Saludos para todo Venga Y ahora de Leibar Escalante Escalante Ahí está De Leibar Saludos Argentino Escalante ¿Quién más? Y por último Burgi De Sporting de Gijón Saludos para Lopi Adriana Saludos Esta es para la tata Saludos Dite que Espérate Suerte o yo otro a ti Esta es para la tata Yo sabía que le tenía que dar otro a él ¿Quién? ¿Quién es? Benzema Benzema de Madrid Ya sé yo quién va ganando de momento Sigue, sigue Idolo Saludos para Madrid Idolo Idolo Saludos ¿Qué más? Del Real Betis Dani Jiménez Bueno, bueno ¿Qué veo por ahí? ¿Qué veo por ahí? Un Isco El de Arroyo de la Miel Enséñalo ahí Bueno de Isco Saludos Es un crack Sí señor Sigue Saludos para el Samu Castillejo Villarreal De Villarreal Ahí está ¿Y quién más? A ver si tengo suerte Jiménez Jiménez Repetido De Atlético De Madrid Y Urras Larco Marsalio Marsalco De Atlético de Madrid Ahí está chicos Vamos a darle a Jesús Otro sobre Porque madre mía Tengo aquí guardado Oh ¿Podemos abrir todo uno más? No, no, no Si no Vamos a darle aquí Ya me ha dejado para otro video Si os gusta mucho Chicos Este video abriendo sobre Para dejar un buen like Para COVID in real La verdad es que me han tocado Los peores Me han salido Me han salido Dos totis Adriana ¿A quién? A Odri Y a mí Y a ti Marcelo Toma este de Y a él Y a él Y le vas a ninguno Creo, ¿no? Y a él Sí, es de De Stegen Ah, ¿verdad? De Stegen Venga Jesús Enséñalo ahí Zurutuza ídolo Vamos Que nombre más Roberto Del Español ¿Qué es más? Venga, ¿qué es más? ¿Qué es más? Enséñalo Y ahora Araujo de Las Palmas De Palmas De Palmas Saludos Adiós Asuna Saludos 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 Galvez de Leiva Dile Osuna de Leiva De Leiva Y este del Real Madrid Kiko Casillas Cacaí Este es Cacaí De Madrid De Madrid Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este panón Que va con el penín real Dejadnos en los comentarios Quién crees que ha sacado Las mejores cartas Nos han salido Quitando a Ter Stegen Del Barça De Sema del Madrid Borata No sabía si cartas Muy reseñables Modric Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis chicos Dejar un buen like Como es Un buen like ¿Qué más? Comenta Y comparte Chao, chao Chao, chao Diabos Chao No ¡Gracias!